Prosperidad Social llegó al departamento de Nariño para escuchar las necesidades y dificultades que afrontan los municipios en la ejecución de proyectos con vigencias de los años 2016-2017. Conseguimos los recursos, estamos asignando, tuvimos una convocatoria, una licitación pública, tenemos 187 proponentes para esa licitación pública, dividimos Colombia en 8, vienen 8 contratos, estamos asignando a finales de esta semana. Para la primera semana de marzo se retomarían los proyectos pendientes en interventoría. Y las interventorías están listas a finales de este mes de febrero y los alcaldes ya tienen la seguridad de que sus obras empiezan en la primera semana de marzo. Recursos nuevos para Nariño están destinados a las líneas productivas que serán distribuidas para los 64 municipios en programas sociales.